No puede ser. Es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. Que sea su hijo adoptivo. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí. En el Día de la Mujer, en BBC Mundo te planteamos un acertijo que se volvió viral. Entre los más de 10.000 comentarios que nos llegaron surgieron algunas preguntas, así que se las planteamos a tres expertas en género para intentar responderlas. No. La reflexión a la que invita el acertijo sigue siendo relevante, dicen las expertas. ¿Por qué nos cuesta tanto asociar rápidamente el concepto de ser mujer al de ser una eminencia médica? ¿Y por qué en la mayoría de las respuestas que nos imaginamos el protagonista es un hombre? Este acertijo es un buen ejemplo, aunque no es el único, para ilustrar qué son las asociaciones implícitas de género. En realidad hay varias respuestas posibles para este acertijo y esta es una de ellas. Lo relevante aquí es que la mayoría de las personas se imagina que la eminencia es un hombre. Con lo cual lo interesante no es tanto la orientación sexual de ese personaje, sino el hecho de que para muchas personas es difícil imaginarlo como una mujer. Este acertijo no es más que un ejercicio práctico para invitar a la reflexión, así que no podemos sacar grandes conclusiones de las respuestas. Pero si de verdad te interesa este tema, lo mejor que puedes hacer es un test de asociaciones implícitas, como el que la Universidad de Harvard tiene publicado en Internet y que además está también disponible en español. Podría ser, pero no se han hecho pruebas científicas para demostrarlo. Lo que las expertas sí aclaran es que este es solo un ejemplo, que invita a pensar sobre un fenómeno del que sí hay evidencias científicas. Esto no tiene nada que ver con la parcialidad de género, sino con la ética médica. A doctores y cirujanos se les aconseja que no traten a sus familiares para que las emociones no afecten a la objetividad de sus decisiones. Ah, claro.